Lo que hacemos es recopilar todas las quejas y demandas de los ciudadanos por cualquier tipo de conflicto. A veces nos llegan quejas que no son de nuestra sección, las derivamos otras secciones, como puede ser el tráfico, otras secciones de otros compañeros. Hay muchísimos casos de personas mayores que viven solas y que necesitan ayuda de nuestros servicios. Lo que hacemos es, en colaboración con servicios sociales, trabajamos mano a mano con ellos, le ponemos a conocimiento el caso, la situación y ellos pues inician un expediente, a veces ya tienen conocimiento de ese caso, de otro tiempo atrás o de… y nada, con todos trabajamos para intentar resolver la situación. La de un crío y estamos ayudándole continuamente. Le coge la medicación incluso, se la lleva a casa, porque con la madre tuvo varios problemas. El chaval es mayor de edad, pero lo cogimos cuando era menor, ahora ella es mayor y David se vuelca con él como si fuera un familiar igual. Y como un trabajador social más, pero como nosotros vamos uniformados, al final el respeto es bastante más alto que con todos. No se había absorbido la cabeza, no se había absorbido la cabeza. Es increíble, sepas eso. Entonces, al final, nos pasamos.